Me das un beso en el cachete esta vez Para volver a ser amigos caminamos al revés Llevas la ropa que una vez te quité Y nos hablamos precavidos de decir lo que no es Antes éramos mejor Antes me decías mi amor Y ahora me dices tú Yo te pregunto que cómo va Así nos fuimos de amigos amantes a seres distantes y nada más Ahora me dices tú Yo ya no puedo mirarte igual Así nos fuimos de amigos amantes a seres distantes y nada Y nada y nada más Todo es de lejos Y aunque me quiera acercar Si yo te extiendo una mano Tú me clavas un puñal Antes yo era más feliz Antes yo era más feliz Yo ya no puedo mirarte igual Yo ya no puedo mirarte igual Te querrán Te querrán Tú y yo, tú y yo Tenemos historia Tenemos historia Y ahora me dices tú Y ahora me dices tú Yo ya no puedo mirarte igual Yo ya no puedo mirarte igual Así nos fuimos de amigos amantes a seres distantes y nada y nada y nada más ¡Vamos!